Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, es tiempo de adorarle Ven, tan como estás ante tu Dios Ven, tu día toda lengua dirá, eres tú Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día toda lengua dirá, eres tú Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, ven, ven a adorarle Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, un día toda lengua dirá, eres tú Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día toda lengua dirá, eres tú Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un día toda lengua dirá, eres tú Ven, un día todo se irá, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, un ser tesoro para los que te escogerán Ven, es tiempo de adorarle, ven, es tiempo de dar tu corazón, ven, sin pena, ven a adorarle. Ven, tan como estás ante tu voz. Ven, tan como estás ante tu voz. Ven, tan como estás ante tu voz.